... Muy buenas tardes para todos. Es un placer dame la bienvenida en esta hermosa casa en el salón de los pasos perdidos del Palacio de Isla de Río a este primer congreso internacional de psicología producción de conocimientos, desafíos emergentes y perspectivas de futuro. Un evento que se realiza por primera vez aquí en Uruguay en los sedes, como lo es aquí, en el salón de los pasos perdidos y también en la Facultad de Psicología. Con ese objetivo, el extraje de charlazos es de también compartir experiencias con la participación no solamente de personalidades en la materia, sino también de estudiantes, de docentes, de instituciones, organizaciones gremiales y también la sociedad civil. Es por eso que estamos dando comienzo en este momento a cuatro días de intensas actividades acamérdicas, de las cuales van a estar formando parte más de 900 personas, no solamente de Uruguay, sino también de la región y de Europa. Va a ser en forma de cuatro conferencias centrales, también seis mesas redondas internacionales, seis simposios internacionales, ocho conversatorios y también la presentación de más de 300 trabajos académicos. Con la generación de espacios y también el análisis y la difusión como principales objetivos de temas de Internet, justamente contribuyendo el debate en torno a la producción de conocimientos en psicología. En esta jornada, en esta inauguración, nos están acompañando el profesor Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, a quien ya tenemos sobre el estrado, doctora María José Bañano, decana de la Facultad de Psicología, la doctora Cecilia Fernández, prorectora de Investigación, también Federico Lezama, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, Accesibilidad e Inclusión, Marlene Tica, de ACE, Miguel Fernández Galeano, asesor del directorio de ACE, y Mercedes Collazo, Comisión Sectorial de Enseñanza, Unidad Académica. Agradeciendo, ante todo, la presencia, no solamente de las autoridades, sino de todos ustedes, que durante hoy y las próximas jornadas van a estar formando parte de este primer encuentro, vamos a invitar a realizar la apertura institucional la doctora María José Bañano, decana de la Facultad de Psicología. Buenas tardes, señor rector, autoridades presentes, colegas universitarios de los distintos países que nos acompañan, participantes de distintas procedencias, docentes, estudiantes, egresados, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al primer Congreso Internacional de Psicología que hemos denominado Producción de Conocimientos, Desafíos Emergentes y Perspectivas de Futuro. Llegar este día ha sido fruto del trabajo aprendido en forma colectiva y colaborativa. El programa que aquí se presenta para estos cuatro días se constituye de las prácticas, reflexiones, producción de conocimientos de todos ustedes. La Facultad de Psicología es una facultad joven dentro de la Universidad de la República. Retoma sus actividades en dos periodos de instatorial, en 1975 como escuela universitaria, en 1987 pasa a ser instituto y es en 1994 que el Consejo Directivo Central aprueba la creación de la facultad. En este lapso se han logrado además del crecimiento disciplinar y profesional en todos los ámbitos importantes transformaciones, algunas de las cuales se plazman en la Agenda de Transformación Académica del año 2009. En la actualidad la facultad cuenta con una formación de grado en la licenciatura en Psicología que se imparte 13 escenas de video, salto y paisandú y con posibilidades de ingreso y cursada del ciclo inicial en el Centro Universitario Regional del Este. Se encuentra en proceso de elaboración y aprobación una nueva licenciatura y dos técnicas dudas. A nivel de posgrado contamos con carreras de especialización profesional, evaluación psicológica, servicios de salud, psicogerontología y psicología del deporte y de la actividad física. Actualmente se ofrecen más de 80 cursos de formación permanente al año. Contamos con posgrados académicos propios, un doctorado de psicología, tres maestrías en Psicología Clínica, Social y Educación, además de dos maestrías interdisciplinarias compartidas con otros servicios, Derechos de Infancia y Políticas Públicas y en Ciencias Públicas. Asimismo, la facultad cuenta con tres centros de investigación que alberga tanto docentes pertenecientes a la facultad como de otros servicios universitarios, nacionales y extranjeros. De acuerdo a los datos recabados en 2017, los centros desarrollan más de 60 proyectos de investigación. La transformación académica de la facultad ha permitido contar hoy con 40 docentes con titulación de doctor, 90 con título de maestría, 44 pertenecientes al régimen de educación total de la Universidad de la República y 26 están incluidos en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero todo esto ha sido posible no en soledad, sino con la permanente presentación de propuestas a los fondos concursables de las sectoriales de enseñanza, atención e investigación, así como a convocatorias externas. En el último lustro nos hemos alineado a la reforma de los planes de estudio propuestos por la URELAR, donde nuestro servicio ha podido prontamente realizar los ajustes necesarios en 2017 para poder mejorar la calidad de la formación. Todas las carreras y cursos que ofrece la facultad son gratuitos y se sostienen con 103 funcionarios técnicos, administrativos y de servicios y un número de docentes que no llega a los 300. Este año ingresaron 2.236 estudiantes a la licenciatura y en el año 2017 356 estudiantes se inscribieron en formaciones de posgrado. En la formación de grado se destacan como características relevantes la feminización de la población alcanzando tres cuartas partes de la misma y un total del 48% de estudiantes que trabajan. Hemos impulsado en este contexto la implementación de mejoras referentes a la inclusión educativa, a la incorporación del enfoque de género y a las políticas de cuidados dentro de la institución con algunas iniciativas vinculadas a la corresponsabilidad en los cuidados de hijas e hijos de personal de la facultad en periodos de vacaciones escolares. Nos importa destacar que un logro relevante ha sido la creación de una revista científica institucional Psicología, Conocimiento y Sociedad de carácter gratuito arbitrable de libre acceso uno de cuyos objetivos ha sido contribuir a la democratización del conocimiento y al intercambio internacional. Creemos que otro logro será la puesta en marcha de la creación de la historia clínica digital transformando así el registro de historias clínicas que de los recuerdos necesarios para las más de mil cupos de prácticas pre-profesionales donde la mayor parte de ellas requieren la confidencialidad y el recuerdo de los datos personales. Contar con esta historia digital permitirá además acceder a una base de datos completa de las intervenciones realizadas en el marco de la formación pre-profesional curricular. Algunas de estas prácticas se enmarcan en convenios de trabajo y formación con distintas organizaciones públicas y privadas a destacar la Administración Nacional de Educación Pública la Administración de Servicios de Salud del Estado el Instituto Nacional de Educación Educativa el Ministerio de Desarrollo Social ANCAP y las Intendencias de Montevideo y Canelones. Hemos avanzado en convenios marcos específicos por universidades de Argentina Alemania Brasil Colombia Chile España Estados Unidos México y Portugal pero a veces nos preguntamos todo esto para qué con qué propósito en esa pregunta es la que nos hacemos permanentemente y que guía nuestras acciones por un lado nos define un claro mandato universitario que surge de la ley orgánica de nuestra universidad pública a la que pertenecemos que es lo que somos pero no es suficiente a la hora de pensar nuestros rumbos en función de nuestras responsabilidades las disciplinas se mueven entre las producciones de conocimiento interdisciplinaria este año iniciamos un proceso de evaluación institucional interna propuesta de la universidad con el apoyo de fondos centrales porque creemos que debemos caminar hacia una acreditación a nivel internacional cuando hablamos de acreditación estamos hablando de competencias de estándares de reconocimiento de calidad para lo cual debemos trabajar y participar activamente en las discusiones sobre estos componentes esto significa un grado de separación con aquello que es lo común a la psicología con los llamados saberes globales internacionales pero sin dejar lugar a dudas también reconocer lo regional lo local y lo particular en definitiva tener identidad poder definirnos e identificarnos sabemos que las identidades se construyen y que a la vez se pueden transformar que son atravesadas por los contextos las ideologías y las diferentes perspectivas pero también sabemos de la influencia permanente de las modas y de la existencia en los mercados estamos al sur en el contexto latinoamericano y también y a la vez estamos en un contexto internacional mundial ¿cómo construimos en la diversidad y no en la confrontación? creemos en la posibilidad de estrechar más lazos a uno de trasladar lo que producimos de enseñar y de aprender confiamos en que estos cuatro días aporten a ese proceso de construcción colectiva en el intercambio en todos los espacios en los encuentros por fortalecer y ampliar nuestros lazos académicos todo está dispuesto para ello pero por sobre todo como diría Daniel Miglietti para desalambrar a desalambrar fronteras territorios y saber en nombre de la facultad de psicología bienvenidos a todos y a todas aplausos 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 en el primer Congreso Internacional de Psicología tomo ahora la palabra el profesor Rodrigo Arín rector de la Universidad de la República buenas tardes es para mí doblemente gratificante estar en el día de hoy en esta inauguración en primer lugar por inaugurar un evento de esta naturaleza de cana que implica el primer Congreso Internacional en Psicología que realiza nuestra voluntad de Psicología en la Universidad de la República y en segundo lugar hacerlo en este espacio físico en este salón de los superveídos que es tan significativo para la democracia uruguaya y por lo tanto tan significativo para la institucionalidad de la universidad quiero señalar como concepto previo que para mí además es el primer evento que estoy inaugurando oficialmente como rector de la Universidad de la República y me siento también gratificado por hacer esta facultad de Psicología que por la propia definición que ha hecho la decana muestra la clara que es un proceso de construcción institucional un proceso de construcción institucional es como cualquier cambio organizacional importante o cualquier matriz de transformación aparezca conflictos aparezca inquietudes trae por sí los procesos de resolver conflictos de temas adecuados la facultad de Psicología ha demostrado en los últimos años una enorme capacidad de transformación este congreso es una muestra de eso una enorme capacidad también de involucrarse en las políticas universitarias centrales que en buena medida ha aprovechado las redes de responsabilidades que la propia universidad genera de transformar de calidad de la CSIC a los programas de la Secretaría de Desilidad de Subvención como mencionaba la decana y desde ahí también poder avanzar y transformarse en sí mismo no hay institución universitaria que pueda apreciarse ser tal sin capacidad de modificarse y cambiar la forma sistemática cuando dejamos de hacerlo posiblemente dejamos de ser una universidad para transformarnos en una academia y otra naturaleza entre incluso de otra naturaleza y creo que la facultad ha demostrado en los últimos años y lo sigue mostrando que desde un lugar propicio en una trayectoria en la salida de la dictadura hasta la fecha en que lamentaba un conjunto importante de transformaciones y de cambios aprovechó las oportunidades que se iban abriendo la Universidad República para desde su autonomía y su nuevo gobierno transformar la institución si uno mira la facultad de psicología no es la única pero es importante se hablar hace unos años atrás quizás una década atrás posiblemente de una facultad prácticamente sin docentes del régimen de educación total con mucho menos docentes por nivel de posgrado de información tan alta con una concepción institucional también más precaria y nos encontramos con una facultad que ha logrado transformar su cultura académica sostener programas de desarrollo de investigación y intención muy relevantes y desde ahí también contribuir a parte de la democracia es una facultad que se está en algún sentido modificando a sí misma de forma permanente de hecho ya ha transitado como paso su propio plan de estudios aprobado por la reciente de esta conferencia y ha corregido que es la conclusión por lo tanto creo que la facultad de psicología es un ejemplo claro de como el devenir de la vida universitaria cuando hay una conmoción gobernada colectiva que apunta en una decisión de cambio permanente es posible lograrlo desde esta estructura tan peculiar que es la facultad de la universidad por lo tanto felicitaciones a la facultad de psicología estoy seguro que este no va a ser el único evento es el primero de una sucesión de congresos de esta naturaleza que van a constituir un hito más de la vida académica del país un hito más de la vida académica de la universidad de la república y en particular bienvenidos a todos los invitados extranjeros esta es su casa y en particular es la universidad también su casa muchas gracias por el invitado a la conferencia y en la conferencia y en la conferencia de conocimientos en psicología desafíos emergentes y perspectivas de futuro escuchamos al doctor Francisco Morales Cana Tayun de Núcle y Torandau de la Universidad de Psicología Universidad de la República Buenas tardes Realmente nunca imaginé que estaría en este video de la República Biscal de Uruguay en este lugar en este salón en un momento de tanta significación para la psicología en el país hoy me honro de ser uno de los miembros de esta casa de estudios me honro de estar aportando esta casa de estudios en una buena parte de lo que hago en el interior del país salud donde trabajamos con el desarrollo de la psicología en el marco de una política de gran relevancia para la producción de conocimiento en este país y para aportar a la región para aportar al mundo no solo en psicología sino en muy diversas áreas y construyendo formas nuevas de hacer universidad realmente agradezco mucho a los organizadores del Congreso a la Decada que me hayan dado esta posibilidad que me honren de esta manera hace 18 años los primeros días de noviembre del año 17 años 2001 vine por primera vez a Uruguay que lo dije muchas veces y me familiaricé con esta facultad con sus esfuerzos y con la legitimidad que siempre la ha acompañado para construir una psicología realmente orientada a los problemas del país y cuesta en función de construir al bienestar de la nación así que si además agrego como hecho anecdótico que mi título de psicólogo está fechado el 30 de octubre de 1968 que es mañana el aniversario 50 se darán ustedes aproximadamente cuenta para conciencia de todos los significados que tiene estar parado aquí mirando este salón lleno lleno de gente joven de gente comprometida y hablando de algo que realmente para mí es una pasión el tema de la producción de conocimientos y en particular en psicología así que le doy un texto haré algunas digresiones esperaré intervenciones comentarios críticas preguntas una buena manera de comenzar estos días de debate y espero que al salir pues todos nos estamos un poco más comprometidos con esto la psicología y la producción de conocimientos en este país y donde quiera que podamos estar parados con psicólogos y como latinoamericanos y digo así participamos en una reunión académica cuyo foco se centra en la producción de conocimientos en el campo de la psicología esa particular conjunción disciplinar que muchos concebimos como esencial para comprender la naturaleza humana para apuntar a la solución de malestares y conflictos y sobre todo para enriquecer el bienestar y el desarrollo más pleno de las personas y de la sociedad lo hacemos convocado por la facultad de psicología de una universidad pública latinoamericana una facultad comprometida con el desarrollo nacional de este país que ha realizado notable avance en su trabajo académico en las últimas décadas y que incluye entre tales avances muchos vinculados a la producción de conocimiento para fortalecer esos avances con el mejor sentido crítico este evento busca contribuir a los debates actuales en torno a la producción de conocimiento en psicología en diferentes dimensiones tal como se manifiesta en su objetivo general la ciencia la sociedad y la producción de conocimiento la ciencia y el conocimiento científico en sus diferentes expresiones constituyen un resultado de la actividad humana son construcciones y prácticas sociales una y otra articulan indisolublemente en tantos recursos para entender y transformar la realidad sus derroteros no dependen tanto de la supuesta genialidad de algunos o de pocos científicos como de los modos en que la realidad económica y social sustenta esos desarrollos genera demandas y aplica sus contribuciones la sociedad de conocimiento en la que vivimos se sostiene en la capacidad de la ciencia para la permanente reinvención de los modos de producir conocimiento y también en la prioridad que se le concede en función del bien público por los estados los gobiernos y las políticas también se sostienen los modos en que se estimula la financia y se organiza su gestión desde la participación y el compromiso es otro sustento importante que se factura especialmente en el ámbito de las instituciones y grupos de trabajo científicos en la segunda mitad del siglo XX se produjeron importantes contribuciones que permiten que hoy dispongamos de mejores herramientas para entender cómo se produce el conocimiento lo que resulta útil a las instituciones grupos y personas que participamos en el proceso de producción para que reflexionemos sobre su desarrollo una fuente de contribuciones viene del enriquecimiento de la filosofía de la ciencia con aportes significativos que han permitido estipular los debates sobre problemas centrales tales como la propia constitución de la ciencia su condicionamiento y alcance su movimiento sus métodos sus valores y sus vías de conocimiento otra fuente está en los avances teóricos y metodológicos de la ciencia de la información y la integración a los mismos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que han permitido que dispongamos de recursos muy potentes como los que proporcionan por ejemplo la cienciometría y la bibliometría conjugadas con grandes bases digitalizadas que permiten evaluar la dinámica del conocimiento sus tendencias e impacto una tercera fuente es la que procede de la afirmación de un campo relativamente amplio no exento de debate generalmente denominado estudio sobre ciencia tecnología y sociedad CTS en el que desde una perspectiva interdisciplinaria se busca entender las relaciones entre la sociedad la ciencia y la innovación así como su determinación expresiones e impactos especialmente en relación con la educación la cultura las políticas el desarrollo la producción el ambiente y la vida social la confluencia de estas perspectivas anima y respalda el debate que se produce y estimula el que se puede producir a futuro como hablamos de producción de conocimiento viene al caso recordar la publicación en 1994 con vivo y cinco colaboradores del libro la nueva producción de conocimiento la dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas introduciendo o al menos quizás no tanto introduciendo o haciéndolo mucho más conocido el concepto de modo de producción de conocimiento y proponiendo la existencia de un modo uno y un modo dos estos modos me estoy citando a un autor para carecer estos modos involucran tanto aspectos organizacionales así como también una racionalidad diferente criterio de orientación de la actividad y de evaluación de los productos marcadamente distinto una composición propia de actores que intervienen en el proceso de producción formas diferentes de aprendizaje y socialización termina la ciencia no son modos contra puestos sino que uno sale del otro y aquí estoy citando prácticamente textualmente a vivo especialmente el modo al que podríamos denominar o al que podríamos decir el tradicional según estos autores y que expresado aquí de una manera muy resumida parte del trabajo desde disciplinas basado en los intereses de las comunidades académicas sin más propósito que aportar conocimiento y dibujarlo para su posible uso en medios tradicionales como la publicación en revistas y libros conocimiento que es validado por pares su origen está en el propio origen de las disciplinas modernas y de los modos de instalarse en las disciplinas de la sociedad en particular desde la Universidad de la República en modo último la investigación se desarrolla en contextos de aplicación siempre destinada a buscar conocimiento útil para otros actores sociales más allá de los actores académicos y por lo tanto el proceso de producción está sujeto a negociaciones e intercambios entre los actores a quienes se destina tal conocimiento y los actores que lo producen me refiero a ese intercambio un ejemplo de eso digamos muy expresivo de esa negociación son las llamadas investigaciones por encargo algo que se ha cumplido mucho en la industria y mucho fuera de la industria así el conocimiento desde su inicio va a ser conocimiento socialmente distribuido y la actividad de su producción se orienta tanto como a los temas sociales como a las demandas del mercado otro elemento central del modo 2 es la transdisciplinariedad se busca con ella generar consensos teóricos más allá de que las disciplinas de origen de modo independiente podrían aportar así mismo no son los pares de la comunidad académica quienes controlan la calidad del proceso sino el propio contexto de aplicación y el valor en el uso del conocimiento producido la decisión del conocimiento ya no se hace solo a través de las vías tradicionales aunque no se pierde sino que el conocimiento se comparte también entre los que han participado en su producción en la medida que va subiendo el trabajo y el contexto en el que se dan los problemas hace que los escenarios y equipos de trabajo que los producciones sean los de los ellos y muy móviles sin embargo las redes creadas que podrían estar vinculadas formalmente a un proyecto más que a una estructura institucional más permanente tienen a mantenerse y el conocimiento contenido en ella estaría disponible para aplicarse en otras consideraciones en las que participen a punto el sentido de la responsabilidad social en el proceso de producción del conocimiento también un rasgo altamente considerado en atención al compromiso contraído con aquellos a quienes se despida el conocimiento en la fecha de aparición de esta tan citada publicación tuvieron consecuentemente numerosos interrogantes y también nuevos planteamientos acerca de los modos de hacer ciencia por ejemplo interrogantes entre tantos este nuevo modo 2 surge fundamentalmente en los países con más desarrollo en la economía de mercado para apoyar los nuevos poderos productivos y de comercialización donde también encuentra terreno fértil en el ámbito de los problemas sociales en países en desarrollo y en la contribución a su solución a la búsqueda de soluciones para estos problemas otra pregunta ¿qué impacto puede tener este modo 2 en el desarrollo de instituciones que han tenido protagonismo en la producción de conocimiento usando el modo el tradicional y en las cuales la investigación está integrada a un proceso más global que incluye la enseñanza en extinción y este es el caso de las universidades es necesario un tipo de universidad diferente para que pueda desarrollarse el modo 2 es necesario renunciar o dejar de cumplir alguna de las funciones tradicionales de la universidad para instalar ese modo 2 tendríamos que evolucionar hacia las universidades de empresa o universidades de la empresa hay otra pregunta la transdisciplinariedad que se supone en el modo 2 ¿cómo afecta el futuro de la disciplina? ¿cómo afecta la especialización? ¿y cómo afecta a la creación y a final o puesta a punto de recursos metodológicos y técnicos no estará apareciendo una transdisciplinariedad forzada puesta en práctica ante problemas que quizás puedan ser resueltos como otras formas de cooperación disciplinaria? y así podrían ser hechas a otras muchas preguntas de manera que a tantas preguntas a tantas opiniones por supuesto que han correspondido críticas y también otras propuestas el cuestionamiento de que el modo 2 no está presente con el mismo peso en toda la sociedad y la idea de que el modo tradicional tiene diferentes formas de evolución y posibilidades de reinvención en mi opinión ha estado en la base de algunas de las otras propuestas por ejemplo la idea de distinguir la ciencia académica de la post académica que sería esta última o académica aquella ciencia y su correspondiente modo de producir conocimiento que se ha venido instalando progresivamente a partir de los cambios que se han dado en las propias instituciones académicas resultando una práctica que puede ser concebida en gran escala que no se sustenta en individualidades sino que se realiza desde la activa cooperación entre individuos agencias e instituciones que se orienta al interés social que estimula la participación en la solución de problemas prácticos en la aplicabilidad y en la utilidad del conocimiento estas son palabras decimas uno de los contribuidores agropecuarios de este modo dicen los autores en este caso la ciudad americana y allí el colaborador de eso la financiación de las investigaciones científicas vendría orientada políticamente pero sus resultados pueden influir en las políticas y las tomas de decisiones a nivel gubernamental otra compuesta menos inundada por ejemplo es la denominada de modo tres de producción de conocimiento esto es uno que sigue la lógica que produciera en vivo y sus colaboradores hasta un punto que agrega otras cosas que no es el nuevo uno ni el nuevo dos aquí a partir de la propuesta de Carayagnes y Campbell en el 2009 y en el 2012 algunos autores latinoamericanos por ejemplo Van de León Jiménez Benespinto y mencioné una persona de Colombia una persona de México y una persona de Argentina están afrontando la idea de un modo de producir conocimiento socialmente responsable comprometido crítico transformador con amplia participación de los actores sociales de las comunidades con espacio para todos los actores de todos los sectores de las comunidades culturales económicos sociales enfocado al libertad de la sociedad capaz de articular el conocimiento académico con formas de conocimiento surgidas de las prácticas sociales enfocado en una cultura solidaria que integra así mismo la participación de las políticas públicas el sector productivo el ambiente que aparece por primera vez claramente expresado en este modo y las universidades como instituciones que deben ser fortalecidas y que arrastra una tradición que no se puede perder un modo vemos en el que coexisten diferentes paradigmas quizás este modo interés en la manera en que se va configurando en Boca Región pueda contribuir o pueda contribuir una interesante alternativa por lo que resulta importante su seguimiento es resumido de alguna manera todo este tema del juego del conocimiento pero es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a pensar un poquito adelante de la psicología y cómo producir conocimiento de psicología claramente sabemos que hoy en día no todo el conocimiento producido está destinado al bienestar de las mayorías eso le da una gran pertinencia a todos los creces porque la sociedad del conocimiento es la misma en la que se han afirmado lógicas mercantilistas de uso de buena parte del mismo ese de conocimiento así como la apropiación del resultado de sus aplicaciones especialmente las tecnológicas fortunas relativamente recientes concentradas en pocas manos y que alcanzan cantidades opusenas proceden de formas de producción del conocimiento mientras muchas personas mantienen insatisfechas necesidades básicas que en estar resueltas facilitarían que accedieran a conocimientos incluso conocimientos básicos fundamentales a nueva evolución por ejemplo y esas necesidades pueden ser además de las oportunidades de acceder a la información tener buena salud sin tener buena salud es muy difícil acceder al conocimiento tener caminos y maneras de comunicarse más allá de las que nos pueden dar los medios electrónicos y tener secuelas esa institución que no necesariamente tiene que desaparecer sino que se encierra y se tiene que evolucionar hacia mejor en este mundo tan divergido y para desarrollar salud camino fuera hace falta dinero hace falta recursos otros conocimientos hacen aportes notables a la producción de recursos diversos para la atención de las enfermedades en muchos casos en el mercado de la enfermedad lucra con esos recursos con despesuras impúdicas por su parte la industria de la guerra se basa en usos de conocimientos y tecnologías avanzadas y por otra parte podemos ver como la influencia manipuladora de ciertos poderes para introducir en el público opiniones e introducir decisiones políticas o de consumo se apoya en el desarrollo del conocimiento en el ámbito precisamente de la ciencia social y que ese conocimiento viene directamente de la psicología de ahí que en términos más particulares también es cierto que en el amplio y pujante desarrollo de la muy llamada sociedad del conocimiento se configuran diversos y cambiantes perfiles regionales económicos sociales culturales políticos disciplinares epistémicos éticos de género y de comunicación y acceso entre otros cuya permanente interacción es muy conveniente observar para la mejor orientación de los esfuerzos encaminados a fortalecer la producción de cumplimiento socialmente pertinente que desde cualquier lugar pueda ser hecho según el último informe que un general de la UNESCO sobre la ciencia titulado informe de la ciencia hacia 2030 y que fuera publicado en 2016 en 2013 había en el mundo aproximadamente 7,8 millones de personas empleadas a tiempo completo en actividades de producción de conocimiento científico lo que representa un incremento del 21% con respecto al relativamente cercano 2,100 es decir hay casi 8 millones de personas en el mundo cuya principal actividad laboral cotidiana está dedicada a la producción de nuevos conocimientos y a innovar para producir nuevas y mejoradas tecnologías y productos de todo tipo son aproximadamente en 0,1% de la población mundial sin embargo se aprecia también notables desigualdades por ejemplo por mencionar todo eso y los inversos y cambiantes perfiles de la ciencia y la producción del conocimiento el regional el perfil regional llama la atención que Europa y su conjunto en Europa y su conjunto vive el 11,4% de la población mundial sin embargo acoge al 31% del total de investigadores del mundo mientras nuestra América latina donde vive el 8% de la población mundial tiene solamente el 3,6% del total de investigadores del mundo un dado va a ser muy alejador muy alejador en nuestra región vive el 44% de las personas dedicadas a la investigación que viven acá que trabajan acá son mujeres la proporción más alta entre todas las regiones del mundo en América Latina afortunadamente la investigación está en manos de la mujer casi la mitad y muy pronto seguramente traspasará la mitad y como dijo José Martín las mejores obras son aquellas en las que se alista el corazón de la mujer es una de las expresiones de la producción del conocimiento las publicaciones en el libro este mismo informe nos muestra que Europa produjo el 34% del total de investigaciones en los principales campos de la ciencia y la unió el 25% esa región y ese país produce más de la mitad de las publicaciones que el informe documento por su parte en China que 10 años antes aportaba solo el 5% del total de las publicaciones en este informe aparece con el 20% en el último año considerado en ese informe que fue el 2014 generalmente han pasado pasado un tiempo pero queremos un preferido trabajar con este informe de la UNESCO que es el organismo que está para eso para estudiar esta cosa en el mundo se produjeron 1.270.425 publicaciones científicas y revistas de las que 98.960 se originaron en países que el Reco clasifica como de alto ingreso que constituyen el 71% del volumen de esa publicación mostrando así otro perfil además del regional y de género del que ya había acordado que es el informe de Nuestra América Latina el informe registra 65.239 publicaciones el 55.3% con un aumento de un 30% con respecto a 2.8 es decir aumentamos mejoramos vamos caminando pero el perfil económico sigue marcando importantes diferencias y comparamos estos datos con el producto de lo bruto y con otros datos económicos seguramente veamos más claro esa diferencia otra diferencia conectada con económico pero también con factores sociales y de políticas en relación con la ciencia se aprecia la densidad de la producción científica en términos de publicaciones en América Latina Chile y Uruguay ocupan los primeros lugares en cuantas publicaciones y se tiene en cuenta el tamaño de sus poblaciones y eso tiene mucho que ver en este caso de Uruguay con la actividad de la Universidad de la República cada caso que la fuente tomada por la UNESCO para documentar el número de publicaciones es el Science Station Index Expanded de la Cuarta Oce Science de Thomson Reuters que se denomina Nuclear Rate Analytics la que completa unos 180 campos de conocimiento y más de 8400 revistas seleccionadas a los criterios de la Fuente de la Ciencia y no de la UNESCO quizás este dato en sí mismo tenga una medida un punto relevante que se relaciona con otro de los perfiles que se configuran hoy el de la comunicación y acceso al conocimiento ¿por qué la UNESCO un organismo multilateral del Sistema de Naciones Unidas no tiene sus propios criterios y fuentes para documentar el número de publicaciones en el mundo y derivar de ahí su análisis tendríamos los mismos resultados porque el aguerco de Sáenz en particular en una de las grandes bases que entra entre Sáenz y el que un fin se expande los criterios para que una revista esté ahí son muy 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 específicos y esos criterios le quitan mucha oportunidad a América Latina y a muchos sectores del mundo muchas regiones para que entren ahí sus publicaciones bien me pregunto esto así nada la psicología y la producción del conocimiento desde mediados del siglo XIX la psicología afortunadamente hace parte de la ciencia por lo que cuando hablamos de producción de conocimiento de psicología estamos hablando principalmente de conocimiento científico es decir un conocimiento que desde el modelo más extendido se obtiene siguiendo un método tomando en cuenta conocimientos previos críticamente fundamentados desde una perspectiva racional no dogmática en la que se busca interactuar con la realidad para caracterizarla explicarla predecirla y en la medida de lo posible transformarla entendiendo que el conocimiento obtenido es siempre promisorio que debería ser verificado y que la práctica es un uso de lo posible y para algunos y algunas escuelas teóricas de teoría el menor criterio de esa verificación la práctica un conocimiento un conocimiento que además pueda ser categorizado sintomatizado y ofrecer la posibilidad de ampliarse y renovarse mediante el planteo de nuevos problemas y la búsqueda y la búsqueda de respuestas mediante la investigación empírica y el debate crítico así mismo conocimiento que tenga la posibilidad de ser comunicado y entendido en el contexto de las comunidades de conocimiento amplia no solo en el contexto de los objetos el conocimiento científico no es el único modo de abordar congénitos que pueden ser considerados de la espera de los psicológicos una de las más antiguas es el interés de los estudiosos de la naturaleza y de la sociedad otros tipos de conocimiento como el filosófico constituyen desarrollos y aportes muy dotables para la psicología no solo hecho en el pasado cuando la psicología no había emergido un proceso independiente de reconocimiento sino también ahora mismo contemporáneamente cuando desde el conocimiento filosófico se abordan temas y problemas de interés común con la psicología no se trata de este tipo de conocimiento de psicoludiantes sino en mucho complementario pero eso sí opino que están asistidos de lógicas y métodos que se marcan en tradiciones y métodos visibles el propio conocimiento como área de conocimiento valga todas las redundancias posibles es un buen modelo para entender este juego de interacción diferenciación y complementación entre la epistemología como área de la filosofía y la psicología como ciencia particular el tema rebasa ampliamente el alcance de mi poder de estos saberes y de esta exposición pero introduzco en este punto con el propósito de hacer notar las peculiaridades que puede presentar el asunto de la producción de conocimiento en psicología desde una perspectiva de ciencia ya sea cuando a tal producción se la quiere distinguir aislando de forma reeleccionista algo que algunos hacen esto es psicología y hasta aquí llega la psicología y aquí no es más para allá ya sea cuando se aplica a ciertos problemas perspectivas disciplinares que no corresponden a la respuesta del problema objeto de atención hay uno dado sobre la complicación del conocimiento de psicología como no sabemos que había surgido de las respuestas a las preguntas formuladas en los pájaros atrás sobre lo de y los datos de su informe asumamos la misma fuente de este informe de lo mismo para aportar información sobre el lugar relativo de la psicología dentro del conjunto de la producción científica expuesta en el informe del organismo internacional y comenzar introducimos en ese modo la reflexión sobre nuestra disciplina en el mencionado en Science y Tension y Descentes de la labor de Science encontramos que entre 8.800 revistas de todos los campos solo se citan 78 de psicología en todas las 78 revistas enfocadas en la temática de la psicología han logrado entrar lo que quiere decir que solo que esas revistas estén publicaciones en trabajo de psicología que pueden aparecer por razones de esas propias relaciones de disciplinas de cooperativas en la época de la psicología en esas 78 revistas que recogió este informe en las cuales fueron publicados en 2014 11.000 días que aportan solamente el 0,86 por ciento 0,86 por ciento del total mundial de todo lo que se publica de lo que recoge esta este excedente o indecisidente claramente integrando vemos la diferencia en lo que podríamos llamar el perfil disciplinar ahí estamos nosotros esto representamos nosotros dentro de los marcos y estándares tan consagrados de la web de la ciencia web de la ciencia en particular de este es parte a nuestra América latina se le reconoce buena presencia en este informe en la ciencia de la vida y ahí se incluye la psicología pero su aporte es realmente casi invisible en una perspectiva gráfica aquí en esta perspectiva gráfica la psicología es 30 amarillitos válidos como se ve la parte más abajo de la transparencia ese amarillito válido es el penúltimo porque lo último son las ciencias sociales un esclubamiento de otra psicología sino la ciencia social que todas de conjunto no llegan a donde llega la psicología ¿qué dice usted? ¿qué hacen en una perspectiva en el conjunto de la región que son 65.239 publicaciones la psicología solo aporta 358 en 0.56 en esa hoja en lo que respecta a la psicología y su lugar en la relación con el conjunto de publicaciones de diferentes sectores en una región un país determinado los datos cuentan que su expresión es variable acá mostramos la situación en nuestra región y además en la región europea y después en algunos países seleccionados y aquí tenemos América Latina como región Europa como región un lado region que seleccioné Estados Unidos como país China Japón Israel Australia y Uruguay me parecieron países interesantes para hacer esta comparación lógicamente también hubieran podido ser incluidos en los países latinoamericanos hacer una análisis parecido a los países latinoamericanos les comento que estos numéritos no están así en el informe del objeto todo esto es elaboración propia trabajado aunque el informe del objeto no viene así desde que se haga el numérito de los deditos sumada relativizar para poder obtener este informe y ahí nosotros encontramos no solo la columna en que están controlados los adultos sino los números relativos algunas llaman mucho la atención a mí me llama más la atención la situación de China o de Japón que la situación en general que pueden tener la muerte al región latinoamericana es decir en China evidentemente la psicología no está en lo que ha progresado en esos grandes cambios que se dan en los últimos 10 años ahí está la psicología en China hace unos años y me llamó la atención y pensé en eso porque está muy enfocado en la biotecnología y en los problemas tecnológicos globales ni siquiera estábamos muy fuertes trabajando en aquella etapa en ciencia y madura un viaje y la psicología no la ve sinceramente ahora vamos aquí la vemos entonces fijémonos en América Latina tenemos el 0,56 en una situación en la que si estamos acá es 0,56 pero veamos qué pasa con Uruguay Uruguay en el conjunto de las publicaciones de Uruguay reportadas en la web de CSAI especialmente en este base tiene el 2,66% del total de publicaciones uruguayas que están reportadas en la web de CSAI será muy interesante yo estoy ahora en una etapa de buscar más y más y más buscar cada una de esas publicaciones estoy hablando del año 2014 en qué revistas están y en los autores si esas publicaciones han surgido de nuestra facultad y realmente este es un dato muy interesante a tomar en cuenta aunque por supuesto el solito no dice mucho en lo que respecta la psicología y un relativo de relación con su publicación de diferentes sectores en una red con determinados datos pues que son cuestiones variadas buscamos la situación Uruguay de CSAI 266 ya lo creo y aquí entonces ponemos esto a nivel más grave lógicamente es un grafo que estábamos pidiendo saber en esta distancia que vamos a ver estas barras en independencia de uno desde el eje y por supuesto le vamos a dar 3 porque el valor fundamental que queremos recibir era 266 entonces Uruguay ya aparece muy bien lógicamente si uno no lo puesto en 10 también sería parecido muy bien y aquí tenemos Uruguay o sea interesante muy interesante y aquí tenemos el río Uruguay a su paso por PESA una venta tomada por un rato de Ivana Valle una joven sin prueba que además en remera y entonces después en el río y en el río bueno eso es lo que está de lado de allá y la caridad que es territorio argentino y de lado de acá pues el antiguo muelle de la chile que fue esa mujer quizás he agobiado a quienes me escuchan con una aproximación muy cuantitivista quizás ese informe un ex no sea el mejor documento para asomarnos al tema del lugar de la psicología en el contexto de la producción de conocimientos recientes sin embargo indagar en ese informe y la anuncia del punto de su lado en función del interés de esta presentación nos deja la expresión de que la estructura general de la comunicación de la ciencia que hoy domina no es precisamente muy amigable ni en sus accesos ni en sus parámetros de selección para representar a la psicología y a su desarrollo y eso plantea todo un tema por supuesto bien la psicología y la producción de conocimientos en perspectiva latinoamericana asomarnos brevemente a este tema puede ser de utilidad para plantear más adelante algunas ideas sobre los desafíos y las perspectivas del futuro que entiendo están presentes hoy para la psicología de nuestra región de acuerdo a un autor que ya se ve en este caso en nuestro trabajo que hay en un estudioso de la historia de la psicología y la tendencia de la psicología argentina el devenir histórico de la psicología puede visualizarse en dos periodos el primero entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y el segundo del 1950 a la fecha el devenir histórico acá en América Latina para mí es un poco difícil dividir de modo tan preciso los periodos históricos recuerden siempre a este con Juan cuando escribió la historia del siglo XX empezó en 1887 no obstante no sería un obstáculo para la idea que queremos defender sin poder estamos momentos por momentos en la primera de esas etapas que se conoce como de la psicología sin psicólogos la disciplina emergida en años recientes en Europa y Estados Unidos fue introducida progresivamente a las universidades de entonces y a diferentes esferas de la práctica profesional por académicos y especialistas de otras disciplinas como la pedagogía la filosofía y la medicina pasarían todavía los dos años del siglo XX para que algunos psicólogos formados fueran en la región viniendo de la vida curiosamente se establece en etapa muy temprana el laboratorio de psicología experimental en Argentina con Horacio Villero en México con Enrique Aragón y en Cuba con Enrique José Valora entre otros países eso dio lugar a que la psicología se presentaba en principio en América también con una disciplina científica que como era lógico respondía a los grandes de la época asignados por el nuevo mundo del que habla vivos hoy es grande histórico recuperar y valorar los requisitos realizados por esos pioneros laboral tan ruado y muy encomiable me refiero en la segunda etapa la que comienza alrededor de 1950 la primera orientación fue profesionalizante se abrieron las carreras de psicología para formar profesionales que sirvieran para la psicometría entonces la clínica no estaba autorizada ni a ejercicio terapéutico eso vino unos años después para trabajar en temas de investigaciones de opinión pública y de mercado y el tema que tenía que ver con la educación la enseñanza es decir ese primer enfoque fue profesionalizado no fue hasta 1964 74 que con la conocida conferencia de Bogotá sobre la formación de sector de la región se adopta el llamado modelo latinoamericano que inspirado bien de Ponte en los Estados Unidos que databa de 1949 buscaba integrar en la investigación a la formación es decir hacer que cuando se formaba un psicólogo la carrera además de la formación profesionalizante dejara en esos estudiantes en esos futuros profesionales recursos para el trabajo y para el pensar en materia de investigación esperanzados además con la posibilidad de que aplicaran el trabajo cotidiano dependiendo de la importancia de la investigación del mismo de su profesión y investigación en la psicología esa fue una inspiración que trataron de afirmar lo que fueron a Bogotá en 1974 como he hecho aquí para recordar a los dos pioneros que están vivos con la ría Alfredo Almira y Emilio Rives que han aportado no se ven desde entonces a la psicología pero que ahí fueron decisivos el libro que sale de ese encuentro en 1974 que se llama La profesión de psicólogos es un libro de los más interesantes que se han producido en los americanos sobre los desarrollos informativos de psicología entonces en ese contexto suben a ciertos programas y escuelas más avanzados departamentos diarios con fuerte orientación a la investigación en psicología en algunos países latinoamericanos lamentablemente por esa misma época de la importante reunión de Bogotá la región y especialmente su zona más sureta fue afectada por acontecimientos que violentaron entre tantos otros el curso del desarrollo académico y en ese contexto a la investigación en psicología en todos esos escenarios que fueron violentados considero que hoy la situación es muy variante y que no ha sido suficientemente estudiada a nivel de toda la vida otro trabajo un grupo de autores que hay colombiados y argentinos fundamentalmente el colombiado estará aquí pasada mañana en un solo que no es una de las personas que no nos conocen los problemas de la producción científica este trabajo que se denomina la nueva dinámica del conocimiento científico y su impacto en la psicología latinoamericana destaca que además de la pertinencia y relevancia social siempre han estado considerando el perfil de la psicología de la región y de la investigación en la región la pertinencia social y las demás y también el compromiso que la psicología latinoamericana ha tenido con los pueblos de la región compromiso que se hizo mucho más fuerte especialmente después de 1960 con las causas sociales y el impacto de tal compromiso en aportes significativos en el ámbito de la producción científica de conocimiento en psicología especialmente en la psicología social y en la psicología comunica y en la psicología política otra característica que destaca es la orientación hacia la investigación interdisciplinaria en particular con la medicina la sociología la pedagogía y el derecho el hecho de que la práctica de la psicología en la región se encuentre integrada en áreas más amplas ha incluido en que el trabajo investigativo se ha visto en la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de plantear tratar y abordar los problemas vuelven a estar presentes las demandas de relevancia y mercilicia y la investigación psicológica se torna más susceptible a los condicionamientos de las políticas estatales sin embargo de modo estratégico esto no se observa no se corrobora una influencia del marco político en la producción de conocimientos en psicología es la apreciación que se mantiene este trabajo en un libro publicado hace muy poco un capítulo hace unos días dedicado a la psicología en la región que se llama psicología en latinamerica editado por Buenas Milas un capítulo de Gutiérrez que está dedicado a la investigación en psicología en la investigación americana estos autores señalan que entre los dos en los siglos diecio y veinte es decir en el pasado lo que va a decir por el siglo se han adoptado ideas teorías métodos y evidencia de investigación procedentes de otras regiones del mundo en algunos casos con poco o ningún escrutinio o adaptación a características locales y regionales aunque también ha habido excepciones en ya si bien no aportan estos autores a mi juicio mucha información de respaldo a un libro de su vida está preparado para que otros públicos se acerquen a entender o a conocer que el pase es un libro más informativo en todo caso una afirmación buena para decir esta de la colonialidad que ha habido en la psicología latinoamericana y si esa colonialidad todavía tiene peso aún después de todo lo que me compromiso hecho en la psicología con nuestra propia realidad realmente es un tema para decir me parece que hay consones de conocimiento y otro es puro universal conocimiento y aporte también al conocimiento de otras regiones aquí subió porque subieron importantes desarrollos en psicología política recordemos a Ignacio Antín Baró aquí subieron importantes desarrollos en psicología comunitaria recordemos varios psicólogos latinoamericanos psicólogas latinoamericanos a quien quiere para conocer aquí subió la psicología de la salud claramente reconocida por los grandes avaniles del primer curso de psicología de la salud y la psicología sanitaria que está en que está fundado en 1969 años que se reformularon de manera pionera en nuestra región ahí no leamos la realidad o sea que yo creo que es y eso ocurrió en el siglo pasado parece que hay manís en este tema lo que digo que usted no va a debatir lo que yo creo que es importante de la vida en otros puntos este trabajo le destaca asuntos tales como la importancia de los problemas de la ansiedad para el desarrollo de la investigación de la región la dificultad en algunos casos del diálogo de la filosofía con las pautas establecidas que regula la ciencia financiamiento evaluación reconocimiento social y esto es un tema también muy importante así como plantea y en América la tiene necesaria la mejor de la interrelación entre ciencia básica psicológica y psicología aplicada también plantea como avances en el establecimiento de algunas redes muy buenas redes en algunos asuntos y psicología comunitaria también en editores de revistas científicas y otras redes congresos realiza muchos congresos en la región porque ciertamente y aquí están hablando los doctores estoy hablando yo cuesta trabajo un diálogo hay un congreso de la SIEP realizado el año pasado hay un congreso de la asociente de la americana de Tirol hay un congreso iberoamericano celebrado en Puerto hace 15 días cuando uno los mira son como los congresos de Mérida hace menos de un año de la asociente americana de psicología y el de Córdoba de la sociedad iberoamericana entonces es muy interesante también el estudio de los congresos y de cómo se producen los congresos y esperemos que lo podamos estudiar una vez que conmigo este otro reto profuso sobre el que no quiero comentar más porque poco de los problemas que tenemos el acceso logré acceder a él hace muy poco es decir hace como una semana o diez días así que necesito estudiar bueno ahí está bueno voy a terminar desafío y perspectiva y aquí empiezo a hablar más y a leer menos en mi opinión el gran desafío que tiene la producción de conocimiento en psicología en nuestra región estoy hablando globalmente en América en nuestra dupla región en el país hablado y como parte de ambas en este país es igual que en este país localmente en muchos países de América en América es la necesidad de que los psicólogos sumamos el problema de la producción de conocimiento como un problema de alta propiedad que constituye un objeto de estudio en el cual es necesario profundizar para caracterizar su desarrollo para caracterizar el desarrollo del proceso de producción de conocimiento sus peculiaridades sus dinámicas sus tensiones y sobre todo sus oportunidades durante años el tema de la formación de los psicólogos los nuevos planes de estudio el establecimiento de las facultades deben enseñar hacer el co-grado vincular lo cual el trabajo ocupar escenarios institucionales definir perfiles profesionales eso supone mucho espacio en el tiempo la dedicación de las personas que de alguna manera hemos tenido este tipo de vinculación por liderar en universidades en servicios y en general con todos los temas movidos en el mundo de las circunstancias hoy entiendo que hay que priorizar este tema la producción de conocimiento viene siendo o ha venido siendo hasta ahora un tema que viene adelante de ahí la gran relevancia que tiene que este congreso esté dedicado a la producción de conocimiento insisto hay que también caracterizar el desarrollo global la subpendencia las subpecularidades que son propias de nosotros de América Latina y que se partió de otro lugar del mundo su dinámica sus tensiones que son muchas y sus oportunidades no sólo para nosotros los colos oportunidades en lo que implique el aporte que podemos hacer a la sociedad y el aporte que la sociedad nos puede dar en el mejor ambiente de una relación y una interacción y una interacción en la lectura de los colores creo que el desafío viene de tres lados que son complementarios uno hay desafíos emergentes y reemergentes como en otras enfermedades que son los que vienen de la propia disciplina de su evolución de sus problemas teóricos metodológicos su debate en el tema sus tendencias en todo el mundo y sus tendencias entre los hombres y las relaciones de nuestra disciplina con otras disciplinas como participamos en el mundo global estamos abiertos como no estamos abiertos toda la información en materia de psicología que se está moviendo ¿qué sabemos acá en Uruguay en este momento que se está pasando en la psicología aronesa o en la psicología rusa por citar dos ejemplos incluso en la psicología alemana muy pocas veces en Latinoamérica una referencia bibliográfica procedente de Alemania eso me llama muchísimo la atención donde todo desarrollo de la profesión psicológica es una tradición entonces disciplinarmente tenemos la necesidad de abrirnos al conocimiento psicológico pocas disciplinas en el mundo tienen tanto en su determinación tanta influencia de los contextos nacionales de los contextos locales de los contextos históricos y de ahí vienen luchas aportes que son generalizables que son incorporables no podemos tener una información una mirada un conocimiento sequeado de la psicología que se está desarrollando en el mundo es un desafío para la producción de conocimientos que viene de la propia disciplina de la propia significación por supuesto el debate es epitelio tenemos una serie en cómo se genera el conocimiento y ahí hay evidencia de problemas que vinculan la teoría global y específicamente lo que es epistemológico tenemos que ampliar ese conocimiento este componente del reto incluye la necesidad de que se entienda y estimule la discusión crítica sin seguimiento adherencias locales ni dogmatismo el dogmatismo es la principal fuente de la producción de ignorancia igual que hoy hay una epistemología hoy hay una actología que es la disciplina desarrollada por próctor que se dedica a estudiar cómo se produce la ignorancia cuando se es dogmático no se es científico por definición y ahí tenemos en todos los contextos de América Latina trabajar en esta dimensión creo que también un grupo fuera de América Latina y aquí hay todo en cuenta cuáles son esos desafíos cómo los veemos cómo los entendemos hay que discutir hay que debatir hay que debatir hay que debatir hay que hacer discusión informada pero también inclusión atenta constructiva inteligente no cerradora abierta creativa dos hay otros retos o desafíos que vienen de este tema de los modos de producción de producción si se está dando toda una polémica en el mundo acerca del modo de producción de conocimiento si nunca antes ha tenido tanta importancia entender por lo menos que hemos sido tan consciente los que trabajamos en la producción de conocimiento somos más que nunca relativamente los que solo seamos el 0,1% de la producción mundial tenemos que entender cómo se está dando entre nosotros y para la psicología en general el modo de producción de conocimiento estamos pegados en el mundo nos atrasamos nos pegamos atrás o adherimos al modo y reflexivamente se dan muy bien cuenta de sus limitaciones y sus problemas y empezamos a generar determinado objetivo de trabajo que facilita a gente o la circunstancia a la que estamos nos impide trabajar en la creación y adopción del modo de conocimiento quizás más rico ese modo 3 lo estamos estudiando lo estamos trabajando de las podríamos hacer mucho por ese modo de producción de conocimiento porque hay mucho de cual todo humano en el modo de producción de conocimiento que por supuesto siempre están en últimas determinados económicamente pero si tienen muchos medializadores que son psicológicos sociopsicológicos sociales y tenemos que conocerlo ¿cómo nos movemos nosotros en el mundo de conocimiento? ¿estamos realmente evaluando la producción de conocimiento por su introducción en la práctica social? cuando pensamos en un proyecto y pensamos en el resultado esperado nos planteamos realmente qué vamos a hacer después que lo tengamos para que ese resultado esperado le aporte realmente algo a la sociedad o al propio conocimiento para que a la vez siga aportando un proyecto básico por ejemplo de la gente entonces tenemos que tener claridad en cuál es el modo de conocimiento en el que estamos qué contradicciones estamos viendo qué nos frena qué oportunidades tenemos y cómo podemos situarnos en el sector en el diseño no de forma de producción del conocimiento en este sentido la participación es fundamental la discusión es fundamental todas las áreas de conocimiento compartimos la misma necesidad de caracterizar esos modos y la obligación de contribuir a la responsabilización de la responsabilidad social que tenemos muy especialmente si estamos en una universidad pública hay un problema ético también que atraviesa al problema del conocimiento tenemos que estudiar nuestro trabajo cómo producimos el conocimiento en el contexto de nuestro país de nuestra región y ahí requerimos estudiar estudiar además entender qué nos está apoyando dónde están nuestras oportunidades entender además cómo vamos a dialogar con esos problemas que se mantienen en el mundo porque si no publicas en determinadas revistas no alcanzas determinados estándares que después afectan tu carrera y no puedes acceder a una determinada oportunidad ya sea para más vencimiento ya sea para buscar lo mejor pero por otra parte pero yo sí con franqueza es por algo usar recursos que no se consumamos nosotros que vengan de otros lugares para producir conocimiento que es todo lo simple para que se publica en una revista que después podrá tener muchos elementos y aportarnos mucho a nuestra biografía científica pero a lo mejor ni podemos acceder a ella porque está en la base que está en nuestra posible fase de acceso entonces ni siquiera podemos leer nuestro mundo y eso es un problema que está en todo el mundo en desarrollo en la actualidad yo creo que aquí se ha ido surgiendo ese problema pero hay que saber cómo es y creo que es interesante muy interesante porque el asunto es desarrollar oportunidades para todo y en función de todo hacer conocimiento hacer conocimiento que se introduzca y por supuesto reconocer al investigador que pone alma corazón y vida en la producción de ese conocimiento así de simple que los seres humanos sean parte del futuro humano porque tampoco es la investigación más oculpa la producción más oculpa de conocimiento es para desarrollarlo no para desarrollar y desarrollarlo ahí es que encontrar esa ecuación y eso hay que estudiarlo sencillamente y tres el otro gran grupo de recursos de donde viene viene de la realidad social somos una disciplina orientada a los problemas sociales esa realidad nos interpela tenemos que saber qué está pasando con esa realidad claro que la vida aquí en este país demuestra que la psicología se ha orientado a la misma hay áreas de desarrollo y de reconocimiento psicológico que aquí están muy bien trabajadas desde la perspectiva de la investigación de la evolución de conocimiento de psicología incluso con modos que yo diría que son de modos tres con amplio compromiso social y con integración absoluta a lograr conocimiento con responsabilidad social trabajado en escenario de la realidad potenciando los discursos locales las personas fuera de la universidad que trabajen por la ciencia y que se formen y hay ejemplos muy interesantes aquí en la universidad la tecnología pero tenemos que conocerlo y reconocerlo y también tenemos que saber las áreas que las tenemos en precariedad porque hay áreas que van un poquito a poco y quizá las podemos ayudar un poco más aquí por ejemplo no quiero aventurar pero revisando el próximo evento últimamente y de este no quiero pronunciarme porque eso lo tenemos que ver después pero por ejemplo la psicología local latinoamericana va avanzando pero va avanzando igual que los problemas que hay en las poblaciones rurales que están teniendo que adaptarse a una gran matriz productiva por ejemplo la psicología del deporte son una cultura evidentemente deportiva en América Latina hemos desarrollado salvo excepciones suficientemente en la cultura y las investigaciones del físico y el deporte se me ocurre y no ahora mismo aquí y se me refiero parado y pensaba que eso cambia por lo tanto se requiere una lectura intencional el trabajo es de la lectura de la realidad hacer viable la interpretación hacerla más clara hacerla más fecha y va muy bien creo que en particular esta facultad como se ha planteado y como lo he vivido como lo vivimos allá en Paisal tenemos una muy buena explicación con la realidad y tenemos de la realidad una lectura interesante para plantear problemas y para trabajarnos pero hemos adoptado todas las posibilidades y eso yo intencional y el que lo digo es que tener esa interacción activa creativa esa observación activa o proactiva de lo que pasa en el entorno no es parte de esa responsabilidad yo soy de los que creen que la producción de conocimiento es gestionable en el mejor sentido del concepto de gestión es gestionable participativamente es gestionable tratando de buscar los mejores resultados a partir de los recursos que tenemos es una realidad que podemos impulsar en aquellos aspectos que nos interesa impulsar que podemos guiar que podemos observar en aquellos aspectos que vemos que requieren equilibrio que no hay por eso creo sinceramente que este reto que he hablado que es el principal es el reto de poder entender en un texto qué está pasando con la producción de conocimiento y cómo lo podemos llevar a mejor es el reto principal o desafío principal que tenemos desafío desafío por acá también un reto es que te regañe te requiera que te llame la atención bien y creo que hay hay mucho que hacer ya no es capaz de aportar se están dando cosas interesantes espontáneamente en cierta medida también a partir de debates y circunstancias que han surgido se está generando discusión en el mercado de cierta de investigación y discusión participativa discusión voluntaria uno adivina un interés uno dice y creo que por ahí tenemos mucho que avanzar y sencillamente nosotros tenemos que encaminarnos en una dirección que nos permita engarzarnos todo y todo aprovechar los oportunidades que nos dan las matrías que nos dan los doctorados que nos dan las posibilidades que tenemos y con los recursos que tengamos aprovecharlo razonablemente y seguir avanzando en esa dirección trabajar mejor saber los impactos saber en qué medida nos introducir el conocimiento saber en qué medida está circulando el conocimiento que producimos saber en qué medida estamos parados en hacer ciertos temas en relación a lo que ese tema se mueve en el mundo saber en qué medida estamos respondiendo a las interpelaciones que puede haber desde la realidad y todo eso creo que puede ser objeto de una gestión proactiva creativa que tenemos todas las condiciones de enriquecer más allá de lo que se ha logrado evidentemente lo que se ha hecho en este mismo evento no es el producto de la responsabilidad es el producto de una reflexión es el producto de una consideración es el producto de una prioridad y es el producto también de una gestión muy proactiva en pos de mover la producción de conocimiento en el contexto de nuestra realidad de nuestras motivaciones y en el contexto es necesariamente de todo lo que nos puede activar para ser cada vez más productivo para ser cada vez psicólogo con más aporte para ser cada vez psicólogo que sepamos más y para ser psicólogos que podamos aportar más a la disciplina a las demás disciplinas a la interacción a la interdisciplinaridad a la sociedad y en fin al desarrollo nuestro como seres humanos eso es lo que se me ocurre decir me disculpan yo siempre tengo me paso de tiempo creo que ahora hay más tiempo de la cuenta por lo que siempre les dije que el tema de la producción de conocimiento es una de mis pasiones así que por lo tanto les pido disculpas por haber hecho abuso del tiempo y abuso de la atención de la atención muchas gracias aplausos si alguien quiere hacer una pregunta que por favor levante la mano se me voy a acercar con el micrófono para que tenga la oportunidad de hacer una consulta al doctor de la salud por favor levante la mano tenemos tiempo para una sola pregunta quien quiera hacer alguna consulta y desde el momento siempre pasa que al final de los eventos uno queda con tanto contenido y cuesta vamos a invitar aquí en el público si se presenta por favor y la pregunta muchas gracias soy Simone Bredi docente investigador de la universidad de la Universidad de Ecuador de Ecuador primero quiero felicitar usted doctora Morales porque la verdad que este mapeo de la producción de conocimiento tanto de Latinoamérica como también del sector de la psicología es un tema que a mi me interesa tanto como investigador como también como docente de psicología estoy en cargo de un proyecto europeo de ahora en 2020 que tiene que ver con las redes científicas y regionales entre Latinoamérica y la comunidad europea y claro todos esos estudios de la cientometría de la cientometría siempre están muy enfocados en estudios de disciplina de las ciencias duras y la verdad que siempre se mide con los mismos parámetros estos datos de la ciencia dura con otras ciencias que la psicología las ciencias sociales humanidades muchas veces escapan de este mapeo entonces son muy necesarios estudios como el suyo para que se pueda por fin mapear identificar cómo funciona la ciencia en largo de la psicología y en esta región en Latinoamérica con Uruguay y la verdad que la agradecer si te permite esto muchísimas gracias gracias a ustedes por su opinión muchas gracias si tiene alguien alguna pregunta breve así ahí voy que bueno levantar la mano por favor ahí la pregunta que tenía yo soy estudiante de la facultad de psicología y muchas veces cuando analizamos un texto me doy cuenta de que la mayoría de la bibliografía está en inglés estamos muy influenciados por la psicología estadounidense y quería preguntarle ¿por qué eso sigue? ¿por qué de los que estamos en tan grave influenciados por los norteamericanos? bueno mi pregunta es no veo hasta allá ¿es estudiante de psicología en qué lugar en qué país o en qué institución? universidad de la república bancada en la facultad de psicología bueno yo creo yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es conocer un poco mejor la literatura que trabajamos hay mucha literatura en inglés efectivamente porque en un serio hay una profusión muy grande de publicaciones en los Estados Unidos las revistas de la América se conocen que la suciencia empezaron en los años ochenta del siglo XIX no es por punto que las normas que se utilizan dominantemente por muchas disciplinas sean las normas de la América psicológica de la suciencia porque es una asociación hegemónica en ese sentido y yo digo que tengo la voluntad de ser hegemónica como es muy debatido y he cambiado pero directivo de diferentes momentos en la América psicológica de la suciencia entonces la psicología que se hace en ese país y aquí nos gusta decir la psicología norteamericana porque es un país en que hay diferentes detencias diferentes matices tiene mucha visibilidad en el mundo esa es la realidad y eso hace que muchas veces aparezca presente la biografía de alguna materia yo más me intrigo ahora y más necesito ahora hacer el estudio de la biografía que se plantean en las materias obligatorias y en las gustativas de nuestra carrera porque también he visto cosas diferentes he visto materias que tienen solamente los autores uno nacido en Austria y el otro nacido en Francia entonces hay materias que tienen así solamente los autores y los textos que están están en español entonces yo creo que hay que tratar por todos los medios de buscar una diversidad no solo en la literatura o en la fuente sino en los enfoques en las teorías que nos presentan la psicología es muy plural su desarrollo ha sido muy plural es muy bueno que sea plural aunque el tema con lo que nosotros tenemos que ver no puede resolverse ni cerrarse de ninguna perspectiva se dice que es multiparaligmática es pluralística por eso se dirige por un epistemólogo que estuvimos aquí procedentes de Mar del Plato hace unos meses entonces hay que buscar ante todos los lugares pero yo creo que también hay que privilegiar en esa fuente las fuentes latinoamericanas una de las cosas que pasa en América Latina es que nos conocemos poco nosotros mismos en América Latina hay toda otra psicología hay una psicología que empieza en Colombia y llega hasta México hasta el monte la frontera con los Estados Unidos esa va de Colombia a Latino esa tiene mucha influencia norteamericana y ahí los países dominantes son México y Colombia Venezuela fue dominante en una época ahora está con la frontera ahí hay mucha influencia de la autora latinoamericana hay una segunda psicología que es brasileña y esa psicología tiene mucha de geogámica y de norteamericana hay mucho 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 otro brasileño pero Brasil en este momento es un gran productor tiene excelente realidad publica muchos temas que publica con mucha frecuencia así que tiene seis números al año y la psicología de Brasil la conocemos mucho se menciona se trabaja pero yo creo que la conocemos menos de lo que debíamos conocer yo creo que la psicología hecha en la región algunos problemas que tienen que ver con que se trabajan allá no se parece en un problema normal es mucho y por ahí hay todos ustedes yo creo que es muy fácil leer el portugués es muy fácil de llegar tienen mucha publicación en el DOA en el lectorio Open Access Union las revistas brasileñas tienen respuesta muy fácil las americanas nos dicen que si no tenemos la base de la APA no me extraña tanto la base de la América de la Sociología de la Sociología tiene 51 revistas no es accesible en el tipo no los problemas grandes que tenemos porque yo creo que si hay que tenerlas lo que son también es el único que cuesta muy caro muy caro comprarlo y por último está se pone la psicología que es la psicología del conocimiento donde coinciden diferentes tendencias por ejemplo un autor ya lo mencioné ese aquí el Benito dirigió una revista que se llama Ciencia Ciencia y él tiene un trabajo sobre la psicología de América Latina también que yo no lo mencioné aquí pero un trabajo que él hace para la América de la Sociología y él dice que en Argentina está imponiéndoselo saliendo haciendo prevaleciente enfoque de la psicología cognitivo-productual por encima del psicoanálisis y de lo de seguida me parece que no hay que estudiar un poco más esto cienciométricamente porque todavía la presencia es muy fuerte de publicaciones en Argentina y un liderazgo grande en esta psicología del sur con su contraste con Chile y Chile se parece un poquito al modelo colombo-mexicano y hay mucha producción en español y mucha producción que tiene digamos que está en revistas que está en la web en muchos casos pero que para mí pudiera circular más porque una revista no está suficientemente metido en los sistemas entonces ni hablar como decía yo ¿qué sabemos nosotros hoy aquí? ¿qué pasó con la psicología de Rusia? aquella psicología que dio a Vygotsky y a León y a Lugia y por ahí todo de escuela histórico-cultural y de la escuela de la actividad se acabó cuando se acabó con la audio soviética ellos tienen revistas ellos publican pero son muy russófilos en el tema del dios y publican poco y se manejan poco se citan poco entonces me doy cuenta que estoy parando con temas de tiempo bueno muchas gracias y hablamos mucho más después de esto que se acabó con la audiencia que se acabó con la audiencia esta tarde noche. Gracias y esto es Todo el Conor.